Así viene el Mundial de Rugby, Javi. Así es, será entre septiembre, octubre, lo decíamos con el gran Chapa Aranca la semana anterior, pero hay un torneo que se está disputando ahora que es sensacional, que tiene que ver con el Sein Naciones, que nos permite ver, por ejemplo, Inglaterra, que viene a sufrir una paliza histórica frente a Francia del último sábado, que va a ser rival justamente de los Pumas, y bueno, un poquito de eso vamos a hablar con una de las grandes leyendas del rugby argentino, el querido Diego Albanese, que tiene unos minutitos para charlar con nosotros. Diego Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por tu tiempo. Hola Javier, un placer, ¿cómo andan? Bueno, bien, el placer es nuestro, veíamos el sábado pasado un recital de Francia y de este fenómeno que se llama Antoine Dupont, medio escarón del equipo galo, ¿qué te amerita un poco este año tan particular que decíamos de Mundial, con Inglaterra hay un nivel que no es el mejor, cambio de entrenador, bueno, un panorama complejo, ¿no? Sí, un poco todo, a ver, el otro día hablábamos en el canal, en el partido, o sea, vamos a pensar que estábamos relatando o comentando el número uno y el número dos del mundo y no son del sur, ¿no? Históricamente era en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Australia, alguna vez estuvo en Inglaterra, pero bueno, resulta que jugábamos Francia y Irlanda y no había ninguno del sur. Y el otro día charlábamos hablando de, bueno, Francia y Irlanda, dos candidatos clarísimos a ganar la Copa del Mundo, pero obviamente, ¿quién puede descartar a un Sudáfrica o a un Nueva Zelanda de una Copa del Mundo? Así que creo que vamos a ver un Mundial extraordinario, porque si bien, como decías vos, Inglaterra no está pasando por su mejor momento, está con un poquito, más allá del cambio de entrenadores, una crisis de identidad, de, bueno, ¿a qué jugamos? Cambian el día y lo ponen a Marcus Meade, lo ponen a Farrell, hay un temita ahí de decisión, bueno, ¿qué queremos hacer? Pero bueno, va a ser una Copa del Mundo espectacular y estamos viendo un 6 Naciones espectacular, porque más allá de Irlanda y Francia, Escocia está jugando muy buen rugby también, así que bueno, la verdad que, bueno, mañana se define de hecho y estamos todos esperando la última fecha. ¿Conoces, Diego, mejor que nada Inglaterra por tus, bueno, casi 5 o 6 años jugando allí? ¿Qué pensás que pasa por la cabeza, Diego, de los entrenadores, propio de esto de la búsqueda de la identidad, con la Copa del Mundo que la tenemos muy cerca? ¿Qué pensás que se vive en el mundo inglés? Es una buena pregunta, yo también me la hago, tengo algunos amigos y a veces trato de charlar con ellos, che, ¿qué pasa, no? Porque vos pensás que uno ve el rugby inglés y es la mejor liga de clubes del mundo, es el jugar un rugby, por momentos, si vos me preguntás a mí, te me decís, Diego, ¿te gustaría comentar un partido en el inglés o de la francesa? Te digo, siempre de Inglaterra, por la forma en que juegan, por las opciones, quizás el francés es más resultadista, más, ¿no? Y el inglés, yo habiendo estado en los dos países, es más de procesos, de dar tiempo, bueno, tienen la liga más competitiva del mundo, son quizás la unión con más posibilidades económicas del mundo, y están en este momento a seis meses del mundial con el despido de Eddie Jones, que era australiano. Yo tenía amigos que no querían que haya un australiano entrenando al equipo inglés, por lo cual, bueno, ahora llegó el board week, que viene bien de la cultura, viniendo a devolverle un poco el ADN del rugby inglés, pero bueno, obviamente le está costando y se encuentran un seis naciones con equipos que ya tienen una trayectoria, que viene con una Escocia con jugadores muy buenos, jugando juntos hace mucho tiempo, Francia ni hablar, así que bueno, no te sé decir por los ingleses, sí están preocupados, porque no solo eso, la semana pasada Inglaterra perdió por 40 puntos contra Francia, menores de 20, entonces lo que viene atrás también es un tema, así que es raro, porque vos ves la cantidad de jugadores y las posibilidades que tiene Inglaterra, y debería estar mejor, pero bueno, como en todo, son procesos, hay momentos, ¿no?, hay altos y bajos, y veremos si Inglaterra le da el tiempo para ponerse a tiro para la Copa del Mundo. Diego, por último, y te lo decía al inicio, quizás sea Antón Dupont no solo el mejor del mundo elegido, sino jugador fetiche por varios, ¿no?, ¿consideras que es realmente lo que se dice de él, que tiene un techo todavía mucho más alto, mucho más por desarrollar, ¿cómo lo ves? La verdad que es un jugador increíble, yo creo que va a estar, si sigue así, creo que quizás sea el mejor de la historia, no ahora del mundo, en su puesto, yo siempre soy muy celoso con eso, en un deporte como el rugby, no podés comparar un pilar de 130 kilos con un wino, con un medio scrum, lo que pasa es que este muchacho lo que tiene es que pesca, taclea, puede patear, puede correr, es rápido, y además tiene una mentalidad de enfocarse siempre en el juego, estar siempre concentrado, siempre estar antes, y el rugby internacional, el rugby de alto nivel, como cualquier deporte de alto nivel, la diferencia la hace la cabeza, hay muchos jugadores talentosos, pero el tipo que está antes, que está siempre concentrado, el tipo que lo ves nunca protestando en el árbitro, nunca hablando, y eso que tiene el rol de capitán, que en el rugby sabemos que podés vos alguna vez charlar con el referee, siempre se mantiene con un control, y a ese nivel, si vos tenés un líder que está controlado, hace controlar al resto, entonces, la verdad que yo estoy impresionado con Dupont, todo el tiempo me genera más admiración, y bueno, y cada vez que puedo lo veo para disfrutarlo. Pensaba Diego, y sí por último, del partido de la selección argentina en cancha River con Panamá, bueno, en ese estadio perdiste dos dientes, y te llevaste un golpazo tremendo, una historia que es fantástica, ¿no? Sí, lo fantástico es decirle a los chicos que juegan hoy, que todavía los veo en el 20-23, jugando sin protector bucal, ¿no? Yo ese día, yo usaba en ese momento, me acostó bastante, cuando yo crecí en el rugby no había protector bucal, después empezamos a usar, se usaban hombreras, me acuerdo, y la semana anterior que yo jugaba en Francia, había dejado el protector bucal en el bolsillo del pantalón, que en esa época yo no estaba acostumbrado a que me laven el pantalón, vea, Ray Bruyá, vos dejabas el pantalón, dejé el protector bucal ahí, viajé a Buenos Aires, concentrábamos en Pilar, en un hotel, y me había olvidado el protector bucal, y dije, bueno, por una semana que juegue sin protector bucal no pasa nada, me tenía que ir en ese momento de Pilar hasta el centro, hacer el protector, dije, bueno, juego este partido, no pasa nada, bueno, pasó, me bajaron, me rompieron todo el labio, me bajaron dos dientes, la verdad que la pasé mal, así que, así que bueno, como recomendación a los que están viendo, muchachos, no duden, vayan al dentista, y hagas un protector bucal, no podemos seguir jugando hoy sin esa protección, que te salva un corte, te salva pérdida de dientes, te salva todo. Diego, seguramente esto queda así, la gente de Urucubre, de Aeroclub, del Jockey de aquí de Río Cuarto, toman nota, y bueno, muchos más, así que, bueno, placer enorme charlar contigo, lo mejor para lo que viene, siempre siguiéndolos, así que, gracias por tu tiempo, y buenas noches. Un placer gente, saludos a Córdoba, tengo muchos amigos ahí por el rugby, así que, un saludo y a disposición, chau, chau. Abrazo.